Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo que os va a encantar, y es que al menos la primera parte de este vídeo os encantó. Te lo dejo aquí en una tarjeta por si quieres echarle un vistazo luego. En la primera parte hablamos de villanos de One Piece que sería bastante probable que volviesen a aparecer. Y como en esa parte ya hablamos de los que tenían más posibilidades, en esta hablaremos de otros villanos que no tienen tantas probabilidades, no todos al menos. Y daré mi punto de vista, con los pros y contras, de por qué creo que podrían volver o no. Seguro que es un vídeo muy interesante, pero antes de empezar, quiero mandar un saludo a Orion Master Productions, ya que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres que te salude en el siguiente, sé el primero en comentar en este. Te aconsejo estar suscrito y activar la campanita para tenerlo más fácil. Así que comencemos con este vídeo de villanos de One Piece que podrían volver. Empezamos fuerte con un villano, o en general enemigo de los mugiwaras, que es lo que vamos a hablar básicamente en todos los puestos. Arlong fue protagonista de su propio arco en la isla de Nami, en Arlong Park. Creo que es uno de los villanos más relevantes de One Piece, aunque no lo parezca. Y uno de los más reconocibles de la serie, sobre todo para la gente que haya visto pocos capítulos. Arlong tiene bastante importancia, al menos a mi parecer. Así que hablemos de él antes de comentar su posible o imposible vuelta. Antes de nada voy a comentar que mi veredicto es que es probable que vuelva a aparecer. Justifiquémoslo. Lo primero de todo es lo que ya he comentado. Creo que es un personaje de One Piece bastante famoso. Y es en gran parte por todo lo que hizo mal y las maldades que hizo en la tierra natal de Nami. Arlong se ganó a pulso ser odiado. Cuando unos espectadores de One Piece primerizos, que no llevábamos ni 40 episodios, descubrimos que asesinó a la madre de Nami, que se dedicaba a esclavizar a seres humanos y obligarles a pagar por vivir. Cuando provocó que Nami trabajara para él, siendo el asesino de su madre. Su madre adoptiva, ya que fue una persona que voluntariamente, y por amor a ella, decidió cuidarla. Esto nos impactaría al principio al ver la serie. Y cogeríamos mucho odio a Arlong. Y siempre es mejor sentir odio que no sentir nada. Es mucho mejor sentir odio por cualquier personaje de cualquier serie o película, porque eso significa que te hace sentir algo. Si no te hiciese sentir nada, pasaría sin pena ni gloria y sería un personaje totalmente ignorado. Así que creo que un punto positivo para que Arlong volviese a aparecer en One Piece, es que es famoso relativamente, debido al odio que se le tiene. Y lo que nos hizo sentir a los espectadores durante su arco. Otro punto es que es un personaje que a lo mejor no hemos visto, porque no lo hemos vuelto a ver desde que Luffy lo derrotó. Sin embargo, sí que apareció en flashback, siendo aplastado por Kizaru en el pasado. Y si amas a Kizaru tanto como yo, amarás también esa escena. Además, el queridísimo por todos, Jody Jones, antagonista del arco de la isla de Ojin, heredó sus ideales y odio por los humanos de Arlong, por lo que su importancia aumenta, siendo un personaje que influenció a otros. También se brindó protagonismo a Arlong, aunque no apareciese en ese preciso momento, durante una conversación importante en la isla de Ojin. Cuando Jinbe se enteró de todo lo que su ex nakama le había hecho a Nami, y de alguna forma se sintió mal y culpable. Y para Nami hubiese sido fácil odiar a esa raza, los Yoyin, odiar a todos, pero no lo hizo porque entendió que tan solo un puñado de ellos le hizo daño a propósito, no toda la raza. Y creo que es algo muy importante teniendo en cuenta que Nami perdonó a todos, incluido Jinbe, de alguna forma con sus palabras en la conversación, diciéndole que él no tiene la culpa de nada, y que ahora todo está bien. Esto podría haber creado fisuras entre su relación, y hay que tener en cuenta que ahora Jinbe y Nami son nakamas, pero la madurez de Nami en ese momento arregló todo, todo el odio causado por Arlong. Quiero comentar otra cosa que quizás no sea muy relevante, pero gracias a derrotar a Arlong, Luffy obtuvo su primera recompensa, de 30 millones. Bueno, el Yoyin fue la puntilla ya que Luffy ya estaba haciendo méritos antes en el ex blue, pero eso convierte al villano en algo más icónico aún. Mirad todo lo que he hablado en un momento de un simple villano de One Piece de los primeros 50 episodios, pero esa es la magia de esta historia. En definitiva, mi opinión es que sería probable, bastante probable además, ver a Arlong de nuevo. Fue extraño no verla en Impel Down cuando en teoría fue enviado allí. Y si se encuentra en otro lugar, o haciendo algo malo de nuevo, y se encuentra con los Mugiwaras, espero que sea aplastado por ellos. ¿A vosotros nos gustaría que en esta ocasión, gracias a los artilugios de Nami, lo achicharrase de unos cuantos rayos? Yo pagaría por ver eso. Deja un like en el vídeo si tú también. Y también comenta en el vídeo si crees que la actual Nami podría vencer a Arlong. Bueno, creo que este es un personaje que no será muy amado por parte de los fans. Sobre todo si solo ves el anime One Piece, y como yo en mi momento tuviste que comerte semana tras semana relleno de Luffy vs Bellamy en Tres Rosa. Esa pelea esperada por nadie que parecía que nunca acabaría y que nos sacó de quicio a todos. Eso no quita que el puñetazo que Luffy le dio a Bellamy en Mocktown sea uno de mis golpes preferidos de todo One Piece. Amo ese momento. Pero el Bellamy que vimos en Tres Rosa no me gustó tanto. Aunque ahora se ve más grande y musculoso, aunque ahora pueda utilizar Haki y haya mejorado las habilidades de su Mane Mane no Mi, incluso inspirando a Luffy a copiarle un ataque que utilizaría contra el Flamingo. Pero antes de seguir hablando de Bellamy daré mi veredicto. Por parecer, me parece muy probable que Bellamy aparezca en un futuro y se reencuentre con los Mugiwaras. Incluso me parece más probable que Arlong, lo presiento. Pero lo presiento puede ser un argumento no tan válido, así que vamos con las explicaciones. Y estas explicaciones se basan más que nada en lo que vimos en Tres Rosa. Un Bellamy que se debatía entre seguir a su antiguo enemigo Luffy, que aún así con el paso del tiempo también aprendió a admirar, otro Flamingo, el pirata que llevaba admirando toda su vida. Luffy consiguió ganarse algo de amor por parte de Bellamy, aunque destrozara la cara. ¿Para qué le preguntas a este loco que si sabe dar un puñetazo? El caso es que el trato que Luffy dio a Bellamy en Tres Rosa, perdonándole todo lo que sucedió en el pasado, y tratándole bien, hizo que Bellamy admirara el sombrero de paja, y le estimara como pirata. Hay que recordar que Bellamy trató de burlarse de Luffy muchas veces en Mocktown, e incluso le dio una paliza, una paliza bastante parecida a la que recibió este personaje que te dejo en la tarjeta. Echa luego un vistazo a ese vídeo, pues la escena de Shang se parece mucho a la de Bellamy, Luffy y Zoro. El caso es que Bellamy fue una mala persona con Luffy en el pasado, pero este le trató de forma muy diferente en Tres Rosa, perdonando todo. Incluso Bellamy fue a escapea por culpa de Luffy, cuando este no paraba de reírse de él porque esa isla en el cielo no existía. Pero a lo que vamos Nakama es que me voy por las ramas. Bellamy, al terminar el arco de Tres Rosa, no se unió a la gran flota de Luffy. Sinceramente, tengo algo de cariño al personaje debido a su cambio de actitud, y yo hubiese visto con buenos ojos hasta que se hubiese convertido en uno de los capitanes de la gran flota. Por cierto, si no recuerdas cuáles son los integrantes de esta gran flota, te dejo aquí arriba un vídeo analizando a todos. Está muy interesante así que échale un vistazo luego. El caso es que no me hubiera parecido tan loco ver a Bellamy formando parte de una de las facciones bajo el mando de Luffy. En serio. Sin embargo, este no quiso, y no aceptó convertirse en aliado. Pero agarró uno de los trozos de la vibre card de Luffy para poder verlo en un futuro, o por si algún día este lo necesitaba. Y creo que eso es razón más que suficiente para pensar que se reencontrarán. ¿Vosotros qué pensáis Nakamas? Por favor, abramos debate sobre esto y dejad vuestra opinión en los comentarios. Hablemos de otro personaje que enfrentó a Luffy hace ya mucho tiempo. De hecho, el primer contrincante al que Luffy enfrenta en el anime, Alvida. Me he enrollado mucho con Arlong y Bellamy, así que hablemos de esta pirata a la que no dedicaremos tanto tiempo. Lo primero, que Alvida aparezca me parece muy probable. Alvida fue la primer pirata en enfrentar a Luffy en el anime, cuando esta no había consumido su Akumonomi, y se veía que llevaba una dieta poco saludable, en la que predominaban los hidratos de carbono y las grasas, o lípidos. Alvida más tarde consumió la sube sube no mi, una paramecia que permite a su usuario modificar la fricción de su cuerpo, lo que en pocas palabras provoca que los objetos se deslicen cuando entran en contacto con su piel, protegiéndola de casi cualquier golpe, y lo que también provocó su cambio físico. Tras pelear con Luffy, esta se encontró con Buggy el payaso, y estos formaron una alianza con el único objetivo de matar a nuestro protagonista, lo que provocó que la viésemos en Lockdown junto a Buggy tratando de ejecutar a Luffy. Ya hemos hablado muchísimo de Buggy en este canal, así que sabréis que aparecerá sí o sí en un futuro, y Alvida siempre se ha visto desde el Lockdown junto al payaso, por lo que ambos aparecerán de nuevo, y se encontrarán con un Mugiwaras, o al menos aparecerán de nuevo en pantalla, vamos. Estaría genial ver más de la sube sube no mi, una de esas frutas del diablo olvidadas que tan solo hemos visto en acción una vez, y creo que el tiempo juega a nuestro favor para ver de nuevo estos poderes de Alvida. Para mi sorpresa, algunos me mencionasteis a Kuro en comentarios desde que subí la primera parte de este vídeo, me sorprendió porque me parece de los villanos más olvidados de One Piece, eso no quiere decir que no me guste, sino que creo que no llegó a ser tan popular como por ejemplo Arlong, cuando ambos son villanos al comienzo de la serie. Aún así ya sabéis que yo me guío mucho por instinto, y me parece improbable que Kuro aparezca de nuevo en la serie, porque creo que nunca se le dio relevancia. Creo que si aparecen otros antagonistas o enemigos como los mencionados antes, todos tendrían una motivación o motivo para aparecer, sin embargo Kuro, ¿qué haría? Está claro que siendo uno de los antagonistas del comienzo de la serie, ahora mismo no podría aparecer siendo ultrapoderoso, ni intentando hacer daño a Luffy, y menos a estas alturas de One Piece, y teniendo en cuenta que queda relativamente poco, entre muchas comillas, para que acabe. Como mucho me imagino una corta escena en la que vuelva a salir, teniendo una vida normal y dedicándose a algo que no sea la piratería. No consigo imaginarlo dando pelea ni nada por el estilo. Lo siento por los fans de Kuro. Sin duda de los enemigos de Luffy, entre los dos vídeos además, ¿qué más quiere la gente que reaparezca? Estoy segurísimo. Todos flipamos con Magellan en Impel Down, con su habilidad también, y estaríamos deseando verle de nuevo, sea cual sea la situación. Antes de nada, he de decir que mi veredicto es que es probable que le veamos de nuevo. No quiero mojarme demasiado Nakamas, y es por una razón. Lo de que creo que Magellan aparecerá de nuevo, se basa más bien en mi intuición, y en una cosa que explico ahora. Pero por otro lado, creo que no hay razones para pensar que el alcaide de Impel Down volverá a aparecer mucho en pantalla, o frente a los Mugiwaras, porque precisamente trabaja en Impel Down, lugar por el que ya pasó Luffy, y por el que no deberían pasar ya los Mugiwaras, ni tienen tiempo de ello. A no ser que quieran rescatar a Bonchan, el cual recuerdo que no está muerto. Mucha gente piensa que sí. Pero no sé Nakamas, aunque no tenga ningún sentido, para mí que va a volver a aparecer. No me creo que Oda crease un personaje así de cool, con una Komunomi tan buena como la Dokudokunomi, y luego apareciese tan solo en un arco. Queremos ver más de Magellan y de su fruta del diablo. Para mí la única solución es que si los Mugiwaras no van a Magellan, Magellan vaya a los Mugiwaras. Y se me ocurre que esto suceda en esa gran guerra que Oda aseguró que habría. A lo mejor la Marina necesita convocar todas sus fuerzas para pelear con los piratas, y utilizan hasta la Al-Qaeda de Impel Down. Además, imaginaos lo gracioso que sería ver a Magellan buscando un cuarto de baño en todo momento mientras se produce la guerra. Sería genial. Bueno Nakamas, lo primero es decir mi veredicto, y es que me parece improbable que Don Krieg aparezca de nuevo. Sinceramente ya lo he comentado antes, a One Piece le queda relativamente poco tiempo, y no creo que le dedique ni un segundo a recordar a esta antagonista de Les Blue. Lo siento de nuevo por los fans que pueda tener Don Krieg, pero no volvió a aparecer desde el arco del Baratí, nunca volvió a hablarse de él. En su arco fue eclipsado por Mihawk, que acaporó toda la atención. Y lo único positivo, entre comillas, es que ya viajó en el pasado a Grand Line, pero ahora la historia se desarrolla en el nuevo mundo, y con el poder que demostró tener, no creo que le llegue para llegar allí. A lo mejor otra persona os diría que Krieg significa guerra en alemán, y eso es un mensaje de que aparecerá en la Gran Guerra, pero no Nakamas, no creo que aparezca de nuevo. Como he dicho, estamos hablando de villanos, antagonistas y en general enemigos que han tenido los Mugiwaras, y siempre se pasa por alto a Kuma, quien en Thriller Bark apareció como un segundo Shichukai al que debían derrotar los Mugiwaras, y dándose una situación desesperada en la que tenían todo perdido. Antes de nada mi veredicto. Me parece que es seguro, y es el único seguro que estoy dando en el vídeo, que Kuma reaparecerá en One Piece. A ver, creo que no debería sorprender a nadie, Kuma es realmente importante para la trama. Recordemos que fue Shichukai, que el Dr. Vegapunk jugó bastante con lo que viene a ser su cerebro, programándolo como un cíborg en varias ocasiones, dotándole cada vez de menos libertad, y que su última aparición fue en Mario Joa, pero probablemente antes de ser rescatado por Bonnie o los revolucionarios. Además, se encargó de cuidar el Shani mientras los Mugiwaras entrenaban durante el Time Skip, dos años cuidando el barco de estos, y cuando lo hizo, dijo misión cumplida. Así que parece, sacando así conclusiones rápidas, que pidía a Vegapunk que su última misión fuese esa. O el mismo Vegapunk lo hizo por alguna razón. El caso es que Kuma es un personaje muy famoso y muy relevante en la trama, y creo que seguro que va a aparecer de nuevo, y tienen que dar conclusión a su historia, ya sea como cíborg, como humano, o como revolucionario, pero hay mucho que explicar. Bueno Nakamas, ha llegado el momento que todos esperabais, el momento de hablar de Foxy. Sé que hay gente que lo odia mucho, y a vosotros he de traeros malas noticias, ya que veo muy probable que Foxy reaparezca. Foxy cumple el rol de ese villano cómico, al igual que Vaggy el payaso hace. ¿Por qué es eso? Un payaso. Foxy es un alivio cómico, un enemigo que no es enemigo del todo, que a veces es bueno, que sirve para echar unas cuantas risas, si es que te hace gracia, y que hace cosas que otros enemigos de esta serie no podrían hacer, a ser más serios, más poderosos, etc. No todos los enemigos de los Mugiwaras tienen que ser en él, y ser tan molones y gustarnos tanto. Foxy está para hacernos reír un rato, si es que nos cae bien, o para ser odiado, si es que te cae mal. El caso es que a Foxy, aquí donde le veis, se le dedicó un arco, y luego ha aparecido hasta en dos arcos de relleno del anime, incluso en la película de Stampeed. Así que el personaje parece lo suficientemente popular, como para aparecer en rellenos en un futuro, si el manga de One Piece acaba, y el anime necesita tiempo para ser preparado. Así que veo muy probable que Foxy aparezca de nuevo en un relleno de One Piece, si otra sabe que en Japón el personaje es querido y famoso, ¿para qué añadir otro personaje? Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas. Espero que os haya encantado, y me dejéis en comentarios qué villanos de los que he nombrado creéis que volverán, y si estáis de acuerdo con el veredicto que he dado para cada uno. Me encantaría de corazón que formáramos un debate en comentarios, y discutamos pacíficamente para saber más del tema, ya que esto tan solo es mi opinión, falta la opinión de todos vosotros. Te voy a dejar aquí a la derecha el botón de suscribirse, ya sabes que me ayudas muchísimo si lo haces, al igual que si dejas un buen like en este vídeo, y aquí a la izquierda te dejo la primera parte de este vídeo, la cual te va a encantar, te lo aseguro. Nos vemos en el próximo. Un saludo, Nakamas.